El tribunal había convocado para hoy a las cuatro y media, se conoció un poco más tarde la medida de coerción, sobre el imputado Héctor Luis Méndez Mercedes, recordar a la población de que este ciudadano fue que fue a la libera de Jaya y pidió varios disparos, como se puede visualizar en los videos que circulan en las redes sociales, al señor Mario Miguel Fernández, el tribunal ha obrado correctamente, entendemos que esta es la medida idónea, al imponer la prisión preventiva por espacio de tres meses, y enviado a la fortaleza guardia de la ciudad de San Martín, por ejemplo, en este primer proceso me lo sentimos muy agradecidos, ya que lo que tenían que hacer, tanto los populares de aquí, por los abogados, de una manera muy especial, como ciudadanos que somos, dotados de estas cualidades, le damos la gracia a los tribunales y los abogados que estuvieron presentes aquí, y que se tomó la medida de coerción para el caballero o el joven que quiso quitarle la vida a mi hermano Mario Miguel Fernández Sosa. Gracias por ver el video.